A ti que dejabas la huevonada, ¿ah? Deja de estar malzando la voz, Dani. Yo no te quiero escuchar a ti ladrando, yo no te quiero escuchar a ti como que viniendo y pegándome. Marico, ¿quieres atención? Usted se apuesta en la cama. Pero ya. ¿Estamos claros? Mírame cuando te hablo. Mírame. Ey, aquí. Respeta huevón. ¿Vale? 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 ¿Vale?